El incremento en contagios por el COVID-19, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, anunció que por lo pronto este fin de semana van a cerrar los antros y bares de todo el estado. Pidía a los jóvenes no asistir o realizar eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus, por lo que los invitó a mantenerse en casa, pues la vacunación para este sector de la población aún no tiene una fecha establecida. Por último, dijo que en las próximas horas dará a conocer un decreto estatal con nuevas medidas sanitarias a seguir, pues el estado pasará a semáforo naranja. Hemos platicado con algunas de las cámaras que están involucradas en este tipo de actividades, les hemos pedido su comprensión y yo reconozco que hay una actitud totalmente propositiva, o sea, de decir el cómo sí, no quisimos nosotros darlo a conocer sin antes platicar con ellos, o sea, quisimos consensuarlo, aunque podría ser una medida unilateral, pero no se trata de eso, se trata de que las cosas que hagamos, pues lleven el mayor acompañamiento de la sociedad, y en este caso creo que sí, tenemos que por el bien de todos, tenemos que tomar medidas de esa naturaleza, yo creo que si las tomamos a tiempo, si cumplimos con todos estos protocolos, estoy seguro que va a ser algo temporal, sino lamentablemente vamos a afectar, pues no sólo la economía, sino vamos a afectar lo más importante que es la salud de la población.